¿Qué es la Semana Santa? Pues nos gustaría hablarlo a nivel de la Gnosis y también de lo que es un estudio más profundo y su significado. Claro que para muchos representan a lo mejor nada más las vacaciones, la Semana Santa, quizás para otros representa estos días más de procesión y de actos litúrgicos o religiosos. Pero en cualquiera de los casos podríamos decir que hoy en día el significado profundo de lo que es la Semana Santa y el significado del Cristo, lo hemos conocido de una manera solamente superficial, ya que antiguamente, y no viene solamente de la época cristiana, esto se daba de una manera o más para el pueblo velada y sólo en ciertos grupos más especiales se hablaba del verdadero significado iniciático o esotérico o de desarrollo interno que gracias hoy en día a la Gnosis estamos rescatando y también develando. Que si bien es cierto, mucho se ha escrito al respecto de la vida de Jesús, nosotros no nos vamos a centrar en la conferencia de hoy en el Jesús histórico, sino en el Jesús simbólico. Si hablábamos en anteriores etapas sobre la Navidad y decíamos lo mismo, una cosa es la Navidad o el nacimiento de Jesús y otra cosa es el significado simbólico de lo que fue la Navidad, que se ha repetido porque en fechas sabemos que no nació un 25 de diciembre, igual la Semana Santa sabemos que se mueve de acuerdo a la luna, o sea, no es una fecha donde Jesús fue crucificado, sino tiene un significado o una trascendencia simbólica y esa es la que pues quisiéramos reflexionar con todos y autorreflexionar también con ustedes, también los que nos ven por internet, compartirles este tema, bueno, muy significativo, profundo y definitivo para nuestro trabajo o en esta búsqueda que siempre nos encontramos dentro de la vida misma, en el que de alguna manera vemos que los sucesos, el diario vivir conlleva una serie de eventos y descubrimientos y a veces nos preguntamos el por qué existe o existimos, el por qué del dolor, el por qué del placer y tantas y tantas cosas, las religiones buscan en alguna manera calmar esa sed de conocimiento, las filosofías antiguas buscaron guiar las almas sedientas de esa enseñanza, que en la actualidad ha quedado más representada como una simbología posteriormente comercializada, que como un camino a seguir, en el que cada uno debe o deberíamos encontrar esa luz, esa solución a la cual pues de alguna manera queremos salir de este gran conflicto mundial, social e individual que vivimos, bueno, el Cristo, o porque tenemos que hablar justamente, el Cristo cósmico titulamos la conferencia, en base a una conferencia que tiene el maestro, el venerable maestro Samael y la Semana Santa, y deberíamos o queríamos nosotros empezar el tema explicando el significado del Cristo, ¿no? Cuando hablamos del Cristo no hablamos de una persona, y a veces se nos dice, bueno, ¿y por qué no se habla de Jesús el Cristo? Bueno, Jesús el Cristo fue la persona que encarna al Cristo dentro de sí mismo. Jesús fue una persona, Jesús de Nazaret, o también conocido como Yeshua Ben-Pandirá, un gran iniciado, un gran maestro, que vino a enseñar a la humanidad el camino iniciático para la gente, para el pueblo, tenemos los cuatro evangelios y tenemos ahora la iglesia que nos da otras representaciones, no solamente católica, protestante, ortodoxa, etcétera, etcétera, que nos da una guía, podríamos decir, moral, de comportamiento y en cierto modo espiritual, pero no conlleva la verdadera enseñanza iniciática o secreta que entregara el mismo gran cabir Jesús, que es la enseñanza crística. Obviamente para que esto se dé necesitamos estar preparados, y de ahí es que en la antigüedad surgieron muchas escuelas iniciáticas, muchas de ellas perseguidas, otras disueltas, etcétera, etcétera, que daban la enseñanza profunda del gran cabir Jesús. El Cristo como sustancia, como enseñanza, viene a representar lo que es el fuego. El Cristo no es de un tiempo, el Cristo es atemporal. De hecho, en estudios que podríamos hacer antropológicos, históricos, de culturas, de civilizaciones, aparece este mismo símbolo en diferentes etapas, incluso antes de la misma llegada de Jesús el Cristo o Jesús de Nazaret. Algunos lo atribuyen, los más, diríamos, escépticos, a simples representaciones del sol como patrones que se siguieron en la antigüedad. Y quizás los más creyentes lo desmienten diciendo que eran antecesores a Jesús para desvirtuar la labor que iba a venir a hacer Jesús. Nada más lejos de la realidad, realmente solo denotan nuestra gran ignorancia iniciática, esotérica, interna, ya que un Cristo fue un Hércules, o un Cristo podríamos decir que en el antiguo Egipto fue un Hermes Tremegisto, o aquí en México, en el México antiguo, tendríamos a un Quetzalcóatl, que no por casualidad es grabado, pintado, ilustrado con una cruz a sus espaldas. Nada más lejos de la realidad pensar que esto se dio porque venía a desvirtuar o a confundir al nuevo mensaje. Este mensaje realmente es un prototipo, es un prototipo de un desarrollo, de un trabajo que todos podemos realizar dentro de nosotros, como la Navidad es un prototipo de un trabajo, de un advenimiento que debe darse en el corazón de cada uno de nosotros. Este significado Cristo, Cristus, es atemporal y significa o viene a ser el fuego, la asignatura astral del fuego. El fuego es todo lo que existe, está sustentado por este fuego de la creación. Si habláramos como hace unas semanas que queríamos explicar la cuestión a nivel ciencia, lo que es la materia y la energía y de la cuestión de la física cuántica, si tuviéramos que hablar del Cristo como ese fuego o esa asignatura astral que todo lo sustenta, es lo que se conocería como esa matrix que se habla o esa mente universal que todo lo sustenta, que todo lo une, que le da vida. Cuando la misma ciencia nos dice que la materia está hecha de energía y la energía son esos átomos y que entre los átomos lo único que hay es espacio vacío, porque ignoramos, algunos científicos incluso llegan a decir que eso denota también ignorancia, que no hay un espacio vacío. Hay esa coherencia global que unifica a todos, que somos una unidad, que no existe algo si no es en relación a otra cosa, porque hay una unión que lo permite existir. Nosotros lo podríamos traducir como el fuego que todo lo sustenta. El fuego como una energía todavía más sutil de lo que nosotros podríamos medir, como esa asignatura astral, la parte astral del fuego es el Cristo que todo lo unifica. Hablando en términos de la creación misma, en terminologías sánscritas, se nos habla de que todo viene del Aelojim, que es lo inmanifestado. Alguna vez hablábamos del Dios inmanifestado, no sé si se llegan a recordar en alguna conferencia, y eso inmanifestado o el Aelojim es, para algunos diríamos, el Dios increado, todavía no manifestado. Cuando viene la manifestación, es el Aelojim o Dios manifestado que viene a ser el Cristo, el fuego para fecundar al caos. En terminologías podríamos entenderlas un poco más fuera de las religiones y más dentro de las filosóficas, o iniciáticas o esotéricas. Bien, pues este Cristo o fuego que viene a fecundar al caos, a todo lo que es, a todo lo que ha sido y a todo lo que será, tiene que ser desdoblado de lo inmanifestado, es decir, el uno se desdobla en dos, viene a ser lo que es padre, madre, y crea la tercera fuerza que es la crística, o el fuat. Y ahí tenemos los tres puntos siempre dentro de todo, fuerza positiva, fuerza negativa y fuerza neutra. Padre, madre e hijo. Padre, hijo y Espíritu Santo. Esas tres fuerzas que inundan toda creación. Así, cuando el fuego fecunda el caos y empieza la creación, ese fuego es el mismo que vendríamos a ver en la Semana Santa arriba en la cruz donde dice esas tres, esas cuatro iniciales, INRI. INRI viene a significar IGNIS NATURA RENOVATOR INTEGRA. La naturaleza se renueva incesantemente con el fuego. Todo tiene fuego. La vida tiene... No es el mismo fuego, porque hay diferentes niveles del fuego. Una cosa es el fuego de un incendio, una cosa es el fuego de una cerilla, otra cosa es el fuego de una estufa, de una cocina, y otra es la asignatura astral del fuego que sustenta todo lo que existe. Es más, nosotros podemos jugar con los elementos del fuego, pero no podemos... El hombre todavía no es capaz de crear vida, porque no ha encontrado ese elemento que le dé como ese soplo, podríamos decirlo, que introduce vida llamado fuego. Nuestra vida tiene existencia cuando nacemos, pero antes de nuestro propio nacimiento, ya dentro de nuestro vientre o dentro del vientre materno, ya está formándose la vida y antes de que se esté formando ese feto dentro del vientre materno, ha tenido que ser fecundado por un hombre y una mujer, por un espermatozoide y un óvulo que ambos tienen los elementos del fuego y cuando se unen crean esa tercera fuerza maravillosa creando una nueva, un nuevo cuerpo. El fuego está en todo lo que existe, ha existido y existirá y es el Cristo es fuego encarnado. Entonces, vean ustedes una nueva forma de entender que el Cristo que se nos dice que es el Redentor del mundo porque es el Cordero inmolado, porque es el que lava el pecado del mundo y vamos a ir viendo el porqué de este significado. Son, dice, entendemos que en la Semana Santa el Cristo tiene que dar siete pasos. ¿Cuáles son estos siete pasos que se dan en la Semana Santa? Son siete días. El Cristo viene a ser estos siete días es como el génesis de la creación. Vamos a ir mencionando día por día. Este siete pasos que es por medio del fuego que nosotros tenemos que cristificarnos para purificarnos está alegorizado también en estos siete días del génesis. Vamos a hacer la referencia a todo esto. antes de pasar a explicar los siete días del génesis nos gustaría explicar un poco más el proceso de purificación del fuego en el proceso de la cristificación. Si el fuego es renovador es claro que con el mismo fuego tenemos que eliminar de nuestra naturaleza inferior todos esos elementos que conocemos como defectos psicológicos. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con ese fuego crístico para algún día llegar a lo que vamos a explicar ahorita más adelante el significado de la Semana Santa? ¿Cómo podríamos trabajar con ese fuego? El primer paso para el trabajar con el fuego es la autoobservación. Nosotros necesitamos la autoobservación para autoconocernos y necesitamos pasar por el segundo paso que es la muerte psicológica. Pero claro ese fuego es la vida misma nuestra vida misma en el sentido de la a veces de la ignorancia en la que nos encontramos en ese estado que a veces hemos repetido muchas ocasiones que la misma ciencia nos ha hecho ver que vivimos más en nuestro inconsciente psicológico que en nuestro consciente y que ese inconsciente psicológico viene a estar formado por ese diario vivir traumas complejos miedos y obviamente por nuestros propios debilidades egos la ira la codicia la lujuria la envidia etcétera etcétera en ese diario vivir en el que cada uno se expresa en todas esas manifestaciones o debilidades que no sabemos de dónde vienen ni el por qué supeditadas a la condena de una herida llena de ignorancia y de influencias que luego se traspasan con la personalidad que ni siquiera llegamos a conocer por eso ese fuego de vida lleno de a veces pequeños momentos podríamos decir de felicidad y muchos otros grandes momentos llenos de a veces errores y dolores nosotros necesitamos ser salvados pero no es por alguien que nos va a salvar necesitamos ser salvados ser ayudados pero esa ayuda es la que viene desde adentro la que uno se da a sí mismo quizás es la parte más difícil porque nosotros buscamos la ayuda a través y es normal de escuelas religiones o a veces la ayuda la buscamos a través de formar una familia o la ayuda la buscamos a través de realizarnos como personas profesionistas o profesionales a veces la ayuda para entender la vida la buscamos en los amigos o en la copa o en el licor en el peor ya de los casos buscamos ayuda en muchos lugares pero nunca la buscamos dentro de nosotros mismos y esa ayuda es el mensaje que siempre se nos ha dado acuérdense en los antiguos templos de la antigua Grecia decían homo nocete ipsum hombre conocete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses por eso la primera clave es la auto observación ¿por qué necesitamos auto observarnos? porque necesitamos autoconocernos y cuando uno se autoconoce puede empezar a conocer su propio fuego interior y cuando uno conoce su propio fuego interior puede canalizar ese fuego interior para el trabajo de la disolución de esos defectos pero claro saber o saber observar para conocerse es muy importante pero esa observación que tenemos que hacer de nosotros mismos en muchos de los casos se vuelve no consciente sino mecánica ¿esto qué quiere decir? que yo puedo saber que tengo problemas puedo saber que tengo defectos pero no significa que realmente me esté auto observando esté haciendo una observación de la propia observación o sea necesito yo conocer lo conocido yo conozco que tengo un problema pero no no realmente autoconozco me autoconozco cuál es mi problema sé que sufro pero no sé las causas del sufrimiento sé que tengo ira pero no sé por qué me enojé sé que no soy feliz pero no conozco las causas de la infelicidad o quién las ocasiona en muchos de los casos por eso el primer paso dentro de este trabajo para conocer lo que ahora hablaremos de la semana santa es empezar a autoconocernos a través de la auto observación a través de la auto exploración ahora cómo puedo observar lo observado cómo puedo hacer esa observación de forma ya no mecánica sino consciente tenemos las pautas la meditación la autoreflexión autoreflexionar en el ser de cada uno de nosotros meditar autocuestionarnos no auto justificarnos autocuestionarnos por qué soy así y veremos que hay una lucha interna hay un gran debate luego dentro de nuestro mundo interior que desconocíamos que no queremos aceptar nuestros errores que queremos seguir viviendo de acuerdo a ciertos patrones que se nos impusieron que no podemos reconocer en muchos de los casos que estamos supeditados a ese subconsciente no sé si haya preguntas o alguna cuestión pues en cualquier momento pueden hacer preguntas es difícil porque estamos nuestra vida está nuestra educación nuestra forma de pensar está supeditada a una forma de ser entonces nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar cambiar nuestra forma de actuar y cambiar nuestra forma de ser y esto solo lo podemos lograr no con una nueva didáctica filosófica ni metódica sino con la autoexploración interior es decir viéndome yo a mí mismo por qué me enojo por qué estoy enfadado cuáles son mis causas de infelicidad me apoyo a veces mucho o mis miedos se apoyan en muchas ocasiones en la parte nada más y le doy más importancia a la parte económica o vivo mucho del que dirán de la parte social de la personalidad y luego cuando esto no lo tengo me hace sufrir pero realmente es o no eso válido para mí me lo tengo que plantear y como decía Tomás de Kempis cuando me doy cuenta que no soy más porque me alaben ni menos porque me vituperen empiezo también a liberarme de esas cadenas o grilletes sociales socioeconómicos que me han impuesto desde pequeño un patrón de vivir de ser y de actuar que si no lo cumplo como un programa no voy a ser feliz cuando yo descubro en mi interior esos patrones esos programas paso crisis me tengo que enfrentar como cuando a veces un niño tiene que pasar su adolescencia o de la adolescencia a la madurez y romper estructuras no para mal sino para crecer humana y espiritualmente y es cuando uno entra en esas técnicas cuando ya las hemos dado de meditación de autoexploración autodescubrimiento cuando puede entrar en contacto con su fuego interior ¿cuál es nuestro fuego interior? el primer fuego interior que tenemos que descubrir en nuestro en nuestro interior valga la redundancia es el fuego del corazón el amor el amor por nuestros semejantes el amor por mi alma no por mis egoísmos ni mis deseos sino por mi alma por mi ser cuando empiezo a despertar el fuego que es más poderoso que la mente en el corazón tenemos que aprender a encontrar nuestras propias anhelos entonces ese fuego que empieza a despertar va a provocar en mí un cambio en mi vida que me va a llevar a descubrir ese otro fuego el fuego el fuego que solo los antiguos maestros podían develar al iniciado que había despertado su primer fuego en el corazón a través de sus inquietudes a través de su intrepidez de sus búsquedas lo ponían a las puertas de la iniciación y le enseñaban que había ese segundo aspecto del fuego llamado fuego de transmutación se nos empieza a enseñar que hay que transmutar las emociones eso sería lo que se enseña en la cámara dentro de la Gnosis transformar impresiones hay que empezar a transformar ese fuego de impresiones esas energías que llegan no hay que dejar que la personalidad o nuestros defectos psicológicos se aprovechen y quemen ese fuego provocando un gran desorden emocional mental y también sexual dentro de nuestra vida hay que empezar a transformar ese segundo fuego para que luego nos vienen a enseñar ese tercer fuego que es el de la transmutación sexual vean ustedes el fuego el Cristo tiene diferentes niveles de manifestación pero todavía no se encarna dentro de uno nosotros estamos trabajando con la energía crística cuando transformamos impresiones estamos trabajando con la energía crística cuando estamos trabajando con el chakra del corazón dando amor estamos trabajando con la energía crística cuando nosotros estamos empezando a aprender a transmutar nuestras energías sexuales pero todavía el fuego que estamos transmutando no lo estamos encarnando esto ahorita lo vamos a ir explicando lo estamos transformando porque estamos preparándonos para un desarrollo interior para la semana santa como iremos viendo el fuego está en la madre divina en la virgen histórica y simbólica y es divina porque viene de esa de ese desdoblamiento padre madre y luego viene el hijo es decir se tiene que desdoblar el uno en el dos para que en el vientre de la virgen se gesta al hijo que tiene que nacer dentro del corazón del hombre que se ha creado a sí mismo como iremos explicando paso por paso nosotros ahora estamos necesitando invocar al fuego que purifica que nos tiene que liberar de todos nuestros de nuestros dolores humanos del dolor humano y es cuando nosotros encontramos al fuego kundalini en los indostanes es conocido necesita ser despertado dentro de nosotros necesitamos que el fuego arda en nosotros y solo con inri acuérdense podemos quebrar al ego la única manera de destruir a los defectos psicológicos es con una fuerza superior es la fuerza crística dentro de nosotros cuando es transmutada ahora sólo somos antorchas apagadas cuando el cristo como veremos encarna en el hombre éste se transforma radicalmente y empieza a trabajar de una forma más intensa con el fuego es ahí cuando empieza todo el trabajo de la gran obra es ahí donde podríamos ahora explicarles lo que viene a ser la semana santa la semana santa se constituye de siete días dentro de la creación los siete días vamos a explicarles los siete días el primero es conocido como la noche y el día la creación del día y la noche cuando usted hace un comentario sobre una frase de un libro haciendo alusión al fuego de la ilusión que son cadenas también entonces suponiendo que estamos hablando del fuego interior claro me preguntan que si no se tiene que vivenciar el engaño del ego a través de la mente antes de ir a la guerra contra lo que no se ve bueno como dicen ya estamos en este camino y una cosa es caer y otra cosa es bajar esto daría un poco de demasiado para explicarlo en algunas ocasiones lo hemos mencionado definitivamente hay dos maneras de aprender como dicen a la buena o a la mala quien se cae aprende a la mala y el que no se cae aprende a la buena no necesariamente hay que caer para aprender nosotros ya lo vivimos estamos caídos todos y tenemos que vivir justamente este drama cósmico y el apocalipsis cósmico también porque el cristo vive un apocalipsis son siete días siete sellos la humanidad vive ese apocalipsis o lo vive afuera como estamos viviendo ya en esta humanidad al final de esta era o lo vive adentro a través de la semana santa de estos siete días que vamos a explicar el primer día es la creación del día y la noche es el descenso bajar a los infiernos en el primer día que es el trabajo de la gran obra aquel que ya encontró el camino imagínense ustedes aquel que ya encontró la primera fase del fuego que es la transformación de impresiones que es la auto observación que es la búsqueda del conocimiento que es el desarrollo de su corazón la búsqueda es el guerrero el guerrero que todavía desconoce la iniciación pero que toca a las puertas de este trabajo el primer día es el descenso conocer los misterios del infierno y conocer los misterios de la muerte segunda es decir el trabajo con la muerte de los defectos y para trabajar con la muerte necesitamos trabajar con el fuego con kundalini con la transmutación viene el segundo día de la creación que es la creación del cielo y el mar no les voy a leer lo que significa para no hacerlo demasiado largo bíblicamente el génesis para que así podamos alcanzar dar todo el tema el segundo día es la transmutación vamos a aprender a trabajar en la alquimia a transmutar ¿qué es transmutar? la transmutación son tres fases fundamentales podríamos decir hay que transmutar el mercurio de los antiguos filósofos de los alquimistas se dice que primero es en bruto luego es lo transmutado y luego es el mercurio fecundado ¿qué significa todo esto? primero tenemos que trabajar como a oscuras pero es decir con los deseos ya no perdiendo la energía la clave de la alquimia como ya hemos repetido muchas veces en un matrimonio constituido como una pareja trabaja sin perder sus energías en esa unión maravillosa y transmuta al principio la transmutación tiene que trabajar con las aguas negras transmutar lo pesado en sutil cuando empieza a sublimar sus energías y asciende por los 33 cámaras no casualmente 33 años de la vida de Jesús y asciende la energía va a despertar el kundalini es ahí donde se dice que el mercurio es fecundado la fecundación del mercurio por el fuego por el azufre es el significado alquimista que despierta kundalini dentro del iniciado y empieza a ascender como vemos representado en el antiguo egipto son siete serpientes de agrupo de a tres y de a tres y una que corona la última subida es decir son siete serpientes algunos han interpretado esto o sea lo podemos ver interpretado esto en el juego de pelota en Chichen Itza donde hay un hombre decapitado símbolo de la decapitación de la muerte del ego y le salen siete serpientes del cuello no siete chorros de fuego digo siete chorros de sangre se ve claramente que son siete serpientes que salen de la cabeza de un decapitado porque el juego de pelota era un juego iniciático no se confunda el juego de pelota con el fútbol nada tiene que ver el fútbol allá el que saliera por Inglaterra es un juego totalmente este de un deporte que no tiene nada que ver con el esoterismo ni la iniciación el juego de pelota sí está representado con un elemento iniciático que esto es algo muy interesante y este elemento iniciático de estas siete serpientes justamente es la transmutación el tercer día y esto está representado el tercer día de la semana santa o el tercer día también de la creación dentro del génesis viene a representar la creación de la naturaleza a través de los árboles y de los frutos que tienen que dar los árboles este es la cuando logramos levantar el cuerpo astral dentro de lo que es el trabajo de la iniciación sabemos que tenemos que levantar siete cuerpos representados en el antiguo Egipto como esos siete sarcófagos en donde enterraban a los hierofantes bueno el cuerpo astral tiene que dar sus frutos en el tercer día que son justamente su semilla que es el oro hay que recubrir al cuerpo astral con el oro pero para que esto suceda para perfeccionar esos cuerpos hay que trabajar con la muerte de los defectos el cuarto día de la semana santa o el cuarto día del génesis de la creación se dice que es el sol y el sol y el día de la luna se crea el lucero de la mañana y la estrella de la noche y viene a ser la creación del cuerpo mental que es la viene a ser la iniciación se cristifica a la mente las estrellas representan la sabiduría hermética es el cuarto día el quinto día del génesis o el quinto día de la semana santa viene a ser representado es el pescado y las aves el mundo causal es decir el manejo de los elementos o elementos internos si queremos manejar los elementos los cuatro elementos la tierra el agua el aire y el fuego hay que manejarlos desde adentro con la creación interior ese es el quinto día de la creación o el quinto día de la semana santa el sexto día es la creación del hombre y los animales esto también es algo muy significativo es encarnar los principios masculinos y femeninos el alma humana y el alma divina algunos que hayan ya escuchado otras conferencias entenderán mejor de qué estamos hablando solo hablar de esto sería hablar de una conferencia es la fusión de los principios femeninos y masculinos es decir necesitamos fusionar lo divino con lo terrenal lo humano con lo divino son las bodas del alma esto es el sexto día y el séptimo día es el descanso o la obra consumada es la entrega del espíritu al padre el séptimo día la cristificación y ya hay un octavo día que es la resurrección no es por casualidad que se menciona a Job y sus ocho años Job y sus ocho años viene a representar la semana santa del trabajo de la gran obra que tenemos que realizar dentro de nosotros y toda la gran obra es representada con siete pasos dentro de la masonería y en tres días perdón siete días y tres pasos dentro de la masonería también que eso no se ha entendido esos tres esos siete pasos o tres pasos o esos tres trabajos que tenemos que realizar en siete días que culminan en el octavo en la resurrección son los ocho años de Job en donde es probado Job esa historia también es otra historia habría una conferencia alguna vez se ha hablado al respecto entonces el Cristo tiene que pasar en eso es una representación de siete días que tenemos que pasar la purificación del alma que también es conocida como ahora veremos está representada también en la cruz en la cruz de la crucifixión por las tres purificaciones o también conocida por las tres montañas alguna vez hemos hablado sobre las tres montañas que tiene son tres purificaciones que tiene que pasar el iniciado entonces hay que trabajar intensamente con el fuego con la transmutación para primero que nada dice que el Cristo tiene que arder en nuestro cuerpo humano para más tarde que la llama debe depositarse en el fondo del alma y por último en el fondo del espíritu debe arder en el cuerpo cuando arde la llama del Cristo en nuestro cuerpo cuando estamos trabajando en la muerte del ego cuando la llama se deposita en el fondo del alma cuando llega la Navidad el nacimiento del niño Dios en el pesebre pero acuérdense que el niño Dios nace en el pesebre pero está rodeado de animales que representan los animales del niño Dios en el pesebre alguien me puede decir nuestros defectos entonces los animales son los elementarios de los defectos es decir tiene que primero tenemos que arder trabajando en la muerte del ego para que y en la transmutación porque no pueden hacer se dice que el niño Dios nace en el corazón del hombre pero el hombre ¿quiénes somos hombres? Nietzsche decía hay que crear al hombre y luego al superhombre y alguien diría bueno es que ya no somos hombres no somos simples animales intelectuales somos el proyecto del hombre porque al hombre hay que levantarle al cuerpo físico vital astral mental y causal son cinco cuerpos que hay que crear dentro del hombre o sea hemos venido con la posibilidad con la semilla de crear al hombre auténtico entonces cuando nace el hombre puede nacer o puede venir la iniciación venusta que es la navidad y entonces nace en el pesebre es decir en el fondo del alma es decir la llama debe depositarse en el fondo del alma del hombre que ha creado sus cuerpos pero todavía y eso es el trabajo que tiene que hacer hay que trabajar intensamente el cristo dentro de nosotros cuando nace nace y todavía estamos con defectos psicológicos y él es el que va a quebrar al ego él es el que va a lograr la muerte final del ego ven ustedes lo importante que es trabajar con el fuego si no le hemos dado importancia a la transmutación si no estamos transmutando la energía sexual no somos nada somos antorchas apagadas se dice a veces existe una relación con esto que Dios creó la tierra en siete días tiene algo que ver con lo que mencionas ahorita en los siete días de la semana santa si eso estábamos explicando que cada día del génesis es está simbolizando también siete pasos dentro del trabajo de la gran obra que es el trabajo de la gran obra podríamos resumirlo de una manera muy sencilla son siete procesos de trabajo para purificar el alma integrarse o integrarnos con Dios de una manera así muy simple de decirlo pero con la diferencia que nos vamos a integrar con Dios con sabiduría con autoconocimiento y es el fuego el que nos va a purificar no porque murió Jesús en la cruz esta humanidad está salvada si fuera así no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo la humanidad o el cordero de Dios nos va a salvar cuando nazca en el corazón del hombre y él desde adentro va a ir prendiendo vela por vela las siete velas del candelabro nuestros siete chakras y va a ir abriendo los siete sellos para purificar al hombre de todos esos aspectos psicológicos que lo tienen metido dentro de este mundo básicamente es esto y claro está que tal como y como nos podríamos ver en estos momentos deberíamos o tendríamos que buscar dentro del fuego de nuestro corazón anhelar trabajar y purificar nuestra alma no como un precepto no como una obligación no porque lo leímos sino porque arde en nosotros la necesidad porque el fuego quiere transformarnos esos son los anhelos dentro del hombre o el que busca ser el hombre y muchas veces nosotros apagamos ese fuego de nuestro primer momento del corazón a través de nuestros deseos a través de tres aspectos que matan al fuego ¿qué tres aspectos matan al fuego? se recuerdan que en el drama de la semana santa hay tres traidores el Judas el Pilatos y el Caifás el Judas es el demonio del deseo se dice así o sea nuestros deseos matan el fuego del corazón las ambiciones las pasiones sean carnales sean económicas sean de poder el deseo el deseo mata toda posibilidad de desarrollo interior es decir nuestro Judas vende por treinta monedas al Cristo y lo ahorca imagínense ustedes matamos a nuestro fuego interior ¿qué representan las monedas? la plata la luna somos lunares una persona dice que somos una persona lunares porque estamos llenas de deseos llenas de ambiciones necesitamos acabar con nuestro Judas con nuestros deseos y todos los defectos tienen el deseo la lujuria tiene el deseo de la fornicación la ira tiene el deseo de la venganza el orgullo tiene el deseo de ser más veamos en cada uno de estos siete defectos hay deseo Pilatos la mente que lo justifica todo la mente caída nuestra mente hoy en día está gobernada desafortunadamente es una caverna de cuarenta y nueve niveles gobernada por infinidad de defectos no por no por el ser no es una mente como decíamos de sabiduría es una mente que ha sido mal educada llena de conceptos de juicios y prejuicios y entonces el Pilatos justifica es que no tengo tiempo para meditar es que no sé transmutar mis energías es que no sé cómo hacer esto es que es que es que el famoso es que nos mata al fuego también de esos anhelos alguien de repente en su juventud dice yo cuando logre ya emanciparme de mi casa voy a hacer esto voy a hacer lo otro y luego luego ¿dónde quedaron esos esos bellos y nobles propósitos yo voy a ayudar al desvalido yo cuando tenga dinero voy a hacer y cuando tengo dinero me compro el coche me compro la casa y solo para mí y a veces ya hasta ni para mis hijos ni para mi esposa solo pienso en mí y ya la esposa tú trabaja gánate tu dinero con tu sudor trabaja yo gano el mío pero eso sí cuando éramos jóvenes no cuando yo me case le voy a dar todo a mis hijos a mi esposa y ese fuego que que impulsaba nuestra alma dentro de nosotros lo matamos la mente lo mata lo justifica es que no puedo es que la necesidad es que eso es que lo otro querer es poder acuérdense es que es como una relación mente-tiempo sí la mente y el tiempo está relacionada el tiempo en realidad no existe eso es otra conferencia y el caifás la mala voluntad esa sí está grave ya cuando actuamos de mala voluntad de mala fe ¿no? cuántas veces esto lo lo vemos es el caifás los que se rasgan las vestiduras ante el sanedrín y crucifican al Cristo ¿no? y no nos acordé y acordémonos que dentro de nosotros el fuego está ayudado por doce apóstoles los doce apóstoles históricos son doce apóstoles interiores son cualidades de nuestro ser y los veinticuatro ancianos etcétera etcétera es la cábala hebraica alguna vez lo hemos explicado también el significado de la cruz es maravilloso porque dentro de este trabajo de purificación es la rosa en la cruz de los antiguos rosacruces de los antiguos aclaro rosacruces es el símbolo del amor es el símbolo de la unión hombre y mujer que sacrifican al deseo carnal del deseo para transmutar y elevar elevar el fuego a un estadio superior y los tres clavos que crucifican al Cristo vienen a representar las tres purificaciones de hierro y fuego que ya hemos hablado en muchas ocasiones como las tres montañas la iniciación de las tres montañas son tres purificaciones levantar los siete cuerpos luego trabajar con la cara visible luego trabajar con la muerte con la cara invisible luego trabajar con la eliminación de la personalidad luego trabajar con la eliminación de los yoes causa etcétera 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 o en algunos videos también se habla sobre las tres la purificación de las tres montañas así es la culminación la semana santa con la cristificación de todo el trabajo es decir como hace un momento mencionábamos es por último es encarnar el fuego en el espíritu es la liberación final pero ¿qué significa esto cuando ya hemos eliminado absolutamente todos nuestros defectos tanto de la cara visible como de la cara invisible dentro de nuestro interior entonces el Cristo es el fuego que viene a quemar todas nuestras podredumbres interiores porque es el que acaba con todo lo que llevamos en nuestro interior negativo solo si el fuego arde dentro de nosotros seremos salvados solo si arde el fuego dentro de nosotros seremos salvados la salvación viene desde adentro no desde afuera el mensaje viene desde afuera el trabajo viene desde adentro nosotros hemos creído que el mensaje que venía desde afuera nos iba a salvar a todos desde afuera sin hacer nada bueno quizás es un primer mensaje pero ya como dicen los maestros la humanidad está suficientemente madura para recibir el castigo final y también para recibir el mensaje final de la era de Acuari ya no podemos perder más tiempo ahora sí que teorizando especulando y andando de escuela en escuela necesitamos la medicina del trabajo final alimentarnos del árbol de la vida del ser y solo puede ser con la muerte y el fuego ¿hay alguna pregunta? con la muerte con la muerte psicológica que es muy difícil aun cuando estamos trabajando solo en la cara visible yo les confieso de verdad a pesar de que tenemos cierto tiempo dentro de esta enseñanza como cuesta a veces el apego al ego es terrible repito incluso dentro de la misma gnosis nosotros conocemos que tenemos el ego pero eso no basta conocemos que tenemos los defectos pero necesitamos conocer lo conocido y es desprenderse de algo que está muy pegado dentro de nosotros mucha dosis de humildad y de renuncia a veces les confieso que me hace falta para este trabajo pero no hay que desfallecer se nos ha dado una gran ayuda que es la transmutación y obviamente trabajando con los tres factores morir nacer y sacrificio por la humanidad esperamos algún día recibir esa gracia de Dios que es el nacimiento del niño Dios si es que el ser así lo quiere porque depende de él no de nosotros todo este trabajo pero necesitamos algún día alimentarnos del árbol de la vida hoy en día nos hemos alimentado de una manera equivocada del árbol del bien y del mal que es del fruto prohibido ¿por qué nos alimentamos mal? porque caímos en el deseo caímos en la fornicación esta humanidad y bueno somos ahora antorchas apagadas el fuego hay que volverlo a prender desde el corazón desde los anhelos desde las ganas de vivir desde las ganas de luchar para luego darle el segundo impulso al fuego que es la transmutación tenemos que luchar hasta lo indecible para ya no dejarnos caer para no vencernos en las tentaciones y que ese fuego algún día despierta nuestra madre kundalini porque nuestra madre también tiene varias fases la madre vida la madre muerte la madre cósmica la madre fuego etcétera etcétera cuando no transmutamos la energía la tenemos muy mal parada nuestra madre interior ella no nos puede ayudar no puede la madre divina ayudar al hijo que no transmuta es muy difícil casi imposible porque no tiene con qué ella sufre incluso puede obrar milagros pero es muy doloroso lo que le hacemos hay que empezar a pagarle con la transmutación y entonces empezamos a generar una nueva vida una nueva oportunidad y algún día lograr también alimentar al ser esa cábala hebraica que alguna vez se dio una conferencia sobre eso esas partes del ser a las que tenemos también que activar y rescatar y pedir ayuda ayuda al alma al ser y decir padre mío ayúdame madre mí ayúdame Cristo interno ayúdame rescátame sálvame purifícame en mis meditaciones en mis oraciones yo hago mi trabajo me auto observo observo lo observable reconozco mis errores porque no se trata de pedir sino también de dar dar con trabajo a esto a la muerte psicológica es muy importante necesitamos morir necesitamos algún día resucitar de entre los muertos porque ahora somos muertos vivientes somos antorchas apagadas así como estamos no servimos para absolutamente nada en el mundo del ser en el mundo del espíritu no tenemos existencia por eso nuestra vida la enfocamos nada más al mundo material y cuesta mucho despertar al mundo espiritual no tenemos experiencias por lo que somos antorchas apagadas necesitamos adquirir experiencias necesitamos salir en astral necesitamos vivir al ser cada día de nuestra existencia no es algo fácil repito no es algo sencillo y repito como les decía hace un momento para nosotros es una lucha es una lucha cuando menos uno se da cuenta ya otra vez como dicen el ego está poniendo su su zancadilla para minar acuérdense son tres traidores si uno pone un poco de atención a esos tres aspectos podremos lograrlo quizás no tenemos la suficiente voluntad ni fuerza para uno por sí mismo lograrlo y entonces ¿qué tenemos que hacer si no tenemos la suficiente fuerza? humildad y humillarnos y decirle y pedir internamente Dios mío ayúdame ayúdame porque por mí mismo no soy capaz si tú no me das ese aliento un acto de humildad nos engrandece pero hay muchas veces que incluso dentro de la misma gnosis dentro de estos estudios ya nos sentimos grandes maestros grandes iniciados con grandes iniciaciones y que al ego le podemos como queremos cuánta falta de humildad nos hace falta y empiezo a decirlo por mí mismo cuánto me hace falta Gabriel para algún día alcanzar ser merecedor de que mi ser me recoja y me purifique ese es mi mayor anhelo y eso es lo que a todos también a ustedes les invito les quiero hacer llegar este mensaje en Semana Santa que nos recordemos que la clave de todo este trabajo está la transmutación y que recordemos que la clave también de todo este trabajo empieza por el fuego de nuestros corazones no puede haber un trabajo auténtico en nosotros si no hay amor si no hay esperanzas si creemos que todo esto se va a lograr porque ya nos aprendimos los pasos algo que que me hacía mucho también reflexionar lo comentaba con mi esposa que junto con ella es nuestra lucha es mi inspiración es mi mi valquiria mi todo mi vida mi amor todo lo que por lo que lucho es por ella y recordaba que que difícil es dice el maestro si uno no ve el camino y el mismo dice para ver el camino hay que despertar conciencia y para ver el camino hay que verlo por nosotros mismos y no lo vamos a ver por nosotros mismos mientras no despertemos conciencia para despertar conciencia hay que morir por favor no queramos ver el camino a través de terceras personas lo tenemos que ver por nosotros mismos se vale al principio luchar porque nos infunde el corazón esa fortaleza ese fuego y nos inspiran otras personas como a lo mejor les puedan inspirar las conferencias que les damos o en sus asociaciones sus instructores o un buen libro les pueda inspirar pero el trabajo el trabajo hay que verlo por uno mismo si esperamos que que este camino nos lo muestren otras personas siempre estaremos perdidos porque nunca despertaremos y el fuego nunca podrá encarnar en el corazón de aquel que no ha despertado todavía su conciencia porque el Cristo no puede nacer en el corazón del que tiene la conciencia dormida tiene que tenemos que despertar y ese día empezaremos a ver el camino por nosotros mismos pues agradecemos a todos desearles una semana santa a todos los que nos ven y bueno si pueden nosotros no va a haber el jueves meditación porque vamos a tener nuestras actividades de semana santa con el grupo de segunda cámara por acá vendrán algunos de México a visitarnos y también recordarles este que seguimos con el con el retiro que queremos hacer en España para el mes de junio que están todos invitados también muchas gracias y bueno no sé si hay alguien más ya te han hecho una pregunta pero como no venía al tema que dije al final es nada más que si el tiempo es una creación de nuestra mente o si es un tiempo preexistente con una vigencia en nuestra mente amigos el tiempo es del ego desintegra en el ego y desaparecerá el tiempo el tiempo es el recuerdo así de simple cuando uno desintegra al ego se cristifica y se integra en el no tiempo así de simple bueno sería todo si no hay nada más quieran pues lo dejamos así muchas gracias 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 gracias